bueno como está mis patroncitos y patroncitas super dice mirtha lloro por mi país yo no le creo nada encima de este dice yo siendo hija de héroes malvinas dice este imbécil de mi ley dice que las islas malvinas son de reino unido bueno ya más apatria que eso no puedo ver algo es un zurdo no no es ultra derecha así que lo que creyeron de que por este tipo vamos a salir a algún lado la verdad misógina un psicópata narcisista de manuel bueno hasta la mini de duda mami así que estamos acá a 31 grados hace frío pero bueno afuera bueno estamos acá y bueno ya vamos a comprar unas cositas estamos de viaje estamos en un hotel es chiquito pero bonito muestro pero en qué bonito así que bueno y acá está no se acuerdan a mi casa porque esto es de material y es como los placales de mi casa está la mini así que bueno ya nos vamos a comprar y sí porque la nena tiene ser así que bueno vamos a comprar agua esto del youtube yo lo tomo como un trabajo a mí me monetizó y yo cobro por hacer este tipo de trabajo así que por eso es como que yo hago sigo trabajando a pesar de todo eso es lo que quería decir a pesar de todo lo que pasa en el país a pesar de todo 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 mi mundo así que bueno nada dice mirtha quiere que no quiero que nos cuiden un poco más claro ella siempre se queja de todo siempre la transversa todos una psicópata narcisista para mí porque la mina nunca lloró ni por el hijo cuando se murió y nada lo único que sé que los que menos tienen no sé yo los que menos tenemos siempre llevamos al pobre pero los que más tienen nunca nunca te ayudan en nada así que nada yo igual nunca nunca soy una mina que hija de oro de malvinas que nunca dependo de nadie o sea no no espero nada de nadie a eso no espero deben ser las heridas y los golpes de la vida mirá mami la bebé bueno acá estamos almorzando este es de violeta muy bueno hace frío pero acá está lindo el ambiente así que me voy a sacar la campaña no tengo nada de maquillaje miren así es como como estoy hay un montón de condimentos está bueno mami está falta los dibujitos nos compramos un bonacua después les muestro y a ella le dieron una copa ahí de de plástico descartable nos compramos un bonacua grande bueno o sea antes de venir acá así que bueno por eso yo me la nena ya tomó agua y ya después le van a servir un poco de agua yo tomo coca ya la bebé con los cubiertos muy bien como sabe cortar ya con encima de los cubiertos están todos desafilados como sabe ella bueno ahora le doy el color bueno y nos sirvieron miran esas papas fritas a la mini le estoy cortando de a poquito y voilà bueno bueno me salió una notificación acá estamos apagamos el televisor mami apagó la luz la luz apagó muy bien besitos nos vemos mañana bueno acá les saqué el copy acá estamos desayunando en una confitería muy bonita vamos a escanear el código para acceder a la carta menú miren qué bonito muy cálido el ambiente y después les hago un hole de maquillaje este maquillaje la verdad juda moji nunca lo había o sea comprado ni obviamente ni usado pero la verdad bastante bien y después ese polvo de hada está buenísimo ese es de rosita secado rápido ese sí lo lo sabía y este pensé que era de shelley y no es de meli meli dice y bueno es un lapis labial intransferible supuestamente pero aún no me duró mucho después también un eyeliner un delineador en fibra de meli yo pensé que era shelley pero no era meli así que bueno a la mini le sirvieron que yo pedí ordené leche deslactosa a mí como siempre un cappuccino y bueno dos medialunas de manteca para cada una y bueno la mina tomando muy rico todo no estaba tan caliente porque le dije no le sirvas tan caliente así que bueno después nos pintamos las uñas ahí les muestro ahí les estoy hablando pero bueno tuve que sacar el fondo de música bueno ahí alcohol en gel siempre y estaba lloviznando muy poquito pero lloviznaba una garúa bastante bueno ahí no puedo hablarles pero bueno la mini se había dormido durmio bien durante toda la noche después durmio una hora durante el viaje una o dos horas y seguía lloviendo seguía lloviendo por todo el trayecto pero llegamos temprano a retiro y nada llegando a retiro había una mini mejoraba el paisaje a ver si hay imágenes la ruta muy muy helada sin nada sin tránsito pero ya al llegar a retiro había mucho mucho tránsito y la y y y y y y Bueno, muy muy agotador el viaje, muy estresada Así que bueno, doy por finalizado este vlog, este es mi trabajo, por eso lo hago, para que ustedes me acompañen Y bueno, nada, suscríbanse al canal, denle like al mismo, un día bastante movido, heavy y mal en el sentido del tiempo Aunque a mi me gusta la lluvia, a la mayoría no, así que bueno, suscríbanse al canal, denle like al mismo Y nos vemos en un próximo videito, besitos